¡Hola! Sean todos bienvenidos a la lección 13 de nuestro Catecismo. El tema de hoy es otros sacramentos. ¿Recuerdas que en el video pasado hablamos del bautizo? Ahora vamos a hablar de la confirmación, función de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Como les comenté, la lección 13, otros sacramentos. Vamos a ver cuatro sacramentos. La confirmación, función de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Vamos a ver cada uno. Vamos a hablar un poco de la confirmación. Primero que nada, ¿qué es la confirmación? A ver, dilo conmigo. La confirmación nos da fuerza para defender y vivir nuestra fe como buenos soldados de Cristo. Nos da ese valor para poder hablar y practicar mi religión con firmeza y con alegría. Otra pregunta que te puedes llegar a hacer es, ¿a quién recibimos en la confirmación? Y pues bueno, en la confirmación recibimos al Espíritu Santo. Si recuerdas, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y lo recibimos con sus virtudes y sus dones. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un poquito de la historia del sacramento de la confirmación. La noche de la última cena, recuérdalo, Jesús les prometió a sus discípulos que no los dejaría solos y que les enviaría al Espíritu Santo. Después de que Jesús resucitó al tercer día, antes de subir al cielo, les dijo, Quédense aquí hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto. Diez días después, el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo prometido. ¿En qué día? El día de Pentecostés. Después de ese día, los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo que habían recibido a quienes escuchaban su predicación y creían en Jesús. Para eso realizaban un signo especial. Vean esta imagen. Y ponían las manos sobre la cabeza de los que creían y se bautizaban. Con el tiempo, pasó un tiempo, ese signo por medio del cual los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo recibido en Pentecostés, le dieron un nombre. Y se llamó Confirmación. Por eso, el sacramento de la confirmación lo administran los obispos. Obispos. Ojo, lo administran los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Qué bonito, ¿verdad? Como, si se fijan, Jesús, Dios, nunca nos ha dejado solos y nunca nos va a dejar solos. Qué bonito. Continuemos. Recuerda, el que confirma es el obispo o su delegado. Ahora vamos a ver los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nunca lo olvides. Los símbolos del Espíritu Santo, como les comentaba, que nos revelan los poderes que el Espíritu Santo nos da por medio del viento, que es una fuerza invisible, pero real. Así es el Espíritu Santo. Fuego es un elemento que limpia. Por ejemplo, en los laboratorios médicos, para purificar los instrumentos, se prende fuego. Así que, el Espíritu Santo es una fuerza invisible, porque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Pero es muy poderosa, que habita en nosotros y nos purifica de nuestro egoísmo, para dejar paso el amor. Pero como nos dice el Papa Francisco, debemos dejar que habite en nuestro corazón. Eso es muy importante. Deja que Dios, el Espíritu Santo, habite en tu corazón. ¡Qué bonito, ¿verdad? Así que, para confirmar más esto, la confirmación. En la confirmación, el Obispo nos impone las manos, como vemos aquí, y nos marca con el Santo Crisma. ¿Es esto? Para que recibiendo el Espíritu Santo, con sus siete dones, demos en el mundo testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el testimonio del amor, ¿verdad? Practicar con gusto, con alegría y con mucho, mucho amor y valentía nuestra religión. Ahora vamos a hablar de la unción de los enfermos. ¿Para qué la unción de los enfermos? La unción de los enfermos es para tres cosas. Primero, purificar el alma. Segundo, dar la salud si conviene. Y tercero, ayudar a bien morir. Si se fijan, es un sacramento muy importante. Te puedes preguntar, ¿qué debo de hacer al ver a un enfermo? Bueno, al ver a un enfermo, debo de motivarlo al arrepentimiento y a la confesión, para que se le perdonen sus pecados. Y llamar al sacerdote antes de que se agrave o pierda el conocimiento, para que pueda recibir este sacramento tan importante. Y si Dios así lo quiere, le podría dar la salud. Pero si no, le va a ayudar a bien morir. Y sobre todo, a purificar su alma, para poder llegar al cielo. O si tenemos algún pecado, venía, ir al purgatorio y posteriormente al cielo. Pero no ir al infierno. Por eso es muy importante este sacramento. Ahora vamos a ver la liturgia del sacramento de la unción de los enfermos. Es decir, los pasos que va a hacer el sacerdote. El sacramento de la unción de los enfermos suele administrarse junto con el de la reconciliación o penitencia. Y el de la eucaristía. Muy importante. En el siguiente orden. El enfermo confiesa sus pecados y se reconcilia con Dios. Después, el sacerdote le da la solución. El perdón de sus pecados. El sacerdote lee una página del evangelio que muestra a Jesús aliviando y curando. Y reza por el enfermo en compañía de todos los presentes. El sacerdote unge con aceite la frente y las manos del enfermo diciendo. Eso es lo que dice el sacerdote. Por esta santa unción y su bondadosa misericordia. Te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. A las preguntas que le dirige el sacerdote al enfermo, renueva las promesas bautismales y realiza su profesión de fe cristiana. Posteriormente, se reza el Padre Nuestro y el sacerdote da la comunión al enfermo. Finalmente, el sacerdote bendice al enfermo y a todos los presentes que lo acompañan. Esto es la liturgia del sacramento de la unción de los enfermos. Continuamos con el sacramento de orden sacerdotal. Pero primero vamos a ver para qué es el orden sacerdotal. Es para mantener el culto y la vida de la iglesia mediante los sacramentos y para dar sacerdotes al pueblo de Dios. Si se fijan, este es el sacramento de los sacerdotes, precisamente de los consagrados a Dios. Por último, vamos a ver el sacramento del matrimonio. Pero primero, ¿qué es el matrimonio? Este sacramento es la unión entre un hombre y una mujer para siempre. Cuando estos se casan en iglesia, es Dios quien está uniendo sus cuerpos y sus almas. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ahora bien, te preguntarás, ¿para qué es el sacramento del matrimonio? Pues bueno, el sacramento del matrimonio es muy importante porque es para santificar el acto matrimonial, bendecir el nacimiento de los hijos y ayudar a los casados a cumplir su obligación de casados. Con amor, con respeto y sobre todo, siempre poniendo a Dios en medio. El sacramento del matrimonio, como aquí dice, los novios se administran uno al otro el sacramento del matrimonio porque son ellos los que en nombre de Cristo realizan la alianza o unión que los convierte en esposos. El sacerdote o diácono solo es el testigo oficial de la iglesia que da validez a la alianza matrimonial que los novios han prometido ante Dios. ¿Esto lo sabías? Y si no, ahora lo sabes. Por eso el sacramento del matrimonio es tan bonito y tan importante. Vean estas frases tan bonitas. El secreto de un matrimonio unido, fíjense bien, es Dios primero, esposo y esposa. Mientras más cerca estén de Dios, más cerca estarán el uno del otro. Cuando Dios bendice tu matrimonio, se crea una hermosa historia de amor que nunca tiene final. Si ponemos a Dios en todo, al principio, al medio y al final, créeme que todo va a estar bien. Porque Dios es el que te va a ayudar a tener ese matrimonio estable, feliz, con tranquilidad, te va a bendecir a tus hijos y sobre todo te va a ayudar a resolver los problemas que se puedan presentar. Porque con Dios todo es posible. Hemos terminado por la lección de esta semana. Espero que hayas aprendido y comprendido la importancia de los sacramentos. Dios te bendiga y recuerda, la vida en manos de Dios es maravillosa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!